A mí no me importa que tú tengas plata Aquí lo que importa es que tú te sepas mover No te asustes si la ropa se levanta El del bajo se te meta por los pies Lo prendiendo pero bailamelo lento Que los cuerpos sí se saben entender Todo el mundo con el mismo movimiento Dale Dame otra vez Dame otra vez No, vamos pa' la esquina Rebotando como gelatina Tú sigues curando como medicina Tú sigues bajando que mi cuello vuelve encima Encima, 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 encima Si me vengas por atrás Yo no voy a decir nada Todo el mundo es igual Dale pa' abajo nomás No importa lo que digan los demás A todos nos gusta cuando nos seducen El mano no se suelta más con dos las luces Apágamela 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 Ayuda ¿Otra vez? No, vamos pa' la esquina No, vamos pa' la esquina rebotando como gelatina No sigue currando como medicina Tú sigue bajando que después yo vuelve encima Encima, encima, Lima, encima, Upágamela Ajá, ajá Apágamela Apágamela Ajá Apágamela Ida Apágamela ¡Gracias! ¡Gracias!